Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a aprender cómo buscar sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea. En concreto, explicaré la forma rápida de encontrar una sentencia cuando tengamos bien su número de asunto o bien su identificador europeo de jurisprudencia. Este vídeo se enmarca en el proyecto de innovación educativo consolidado sobre cómo buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales, en el que podréis encontrar otro vídeo sobre la búsqueda avanzada de estas sentencias. ¿Qué necesitamos saber antes de buscar nada? Para este tipo de búsqueda necesitamos el número de asunto, el número que está formado por una letra que nos indica de qué tribunal es la sentencia. Si pone una C será del Tribunal de Justicia, si pone una T será del Tribunal General y si pone una F del extinto Tribunal Especial de la Función Pública. En las sentencias anteriores al año 89 no encontraremos ninguna letra. Seguidamente aparecen dos números que hacen referencia al número de orden con que se registró en el tribunal. Finalmente, los dos números que se encuentran tras la barra nos indican el año en que se inscribió su entrada en el registro del tribunal correspondiente. Hagamos ahora un ejemplo. Nuestro objetivo será encontrar la sentencia del Tribunal de Justicia conocida como Mark Leasing, con número de asunto C barra 106 barra 89. En primer lugar, abriremos nuestro explorador y escribiremos Curia en la barra de búsquedas. Accederemos a la página oficial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos desplazaremos hasta el cuadrado color ocre titulado Búsqueda de un asunto. En el apartado número de un asunto escribiremos nuestra referencia C 106 barra 89. Y clicaremos en Consulta. Nos llevará a la página de Info de Curia, donde el único resultado será el procedimiento de Mark Leasing de 1990. En la parte inferior encontraremos el ECLI, es decir, el Identificador Europeo de Jurisprudencia, que nos permitirá referenciar la sentencia posteriormente y el PDF con la sentencia. Si pasamos el cursor por encima del icono en PDF en la columna de Curia, veremos que está disponible en varios idiomas. Asimismo, en la columna de Urlex tendremos siempre en primer lugar el texto en español y en segundo en el resto de idiomas. Clicamos nosotros en el icono del PDF en el idioma español y ya tendremos nuestra sentencia. Al buscar la sentencia de Mark Leasing hemos encontrado su ECLI. Vamos a ver ahora qué es este identificador y para qué nos sirve. El ECLI es el Identificador Europeo de Jurisprudencia y está formado por cinco partes. La primera siempre son las siglas ECLI, que hacen referencia al European Caselo Identifier, es decir, al Identificador Europeo de Jurisprudencia. Después siguen las siglas de la Unión Europea en inglés y tras ellas una C, T o F según qué tribunal haya emitido la sentencia identificada. A continuación aparece el año en que se ha emitido la resolución y dos números que hacen referencia al número de orden de la resolución que se le ha atribuido consecutivamente, por cada año y por órgano jurisdiccional. Veremos ahora cómo podríamos buscar la sentencia de Mark Leasing si no tuviéramos su número de asunto, pero sí su ECLI. Volvemos a entrar ahora en la página principal del Tribunal de Justicia, en Curia, y en el recuadro de búsqueda de un asunto, clicamos en búsqueda avanzada. En este formulario nos aparecerá uno de los recuadros que se llama ECLI, que hace referencia al identificador. Como ya teníamos el identificador de antes, copiamos nuestro identificador de la sentencia Mark Leasing y clicamos en buscar. Nos volverá a aparecer en el listado de documentos la sentencia Mark Leasing. Clicamos en el PDF en la versión en español y aquí tenemos nuestra sentencia. Recordamos los pasos clave para buscar una sentencia por su número de asunto. En primer lugar entramos en la página web Curia, en segundo lugar vamos al recuadro de búsqueda de un asunto y en tercer lugar escribimos el número de asunto y descargamos la sentencia en el idioma que queramos. Y si tenemos su ECLI, en primer lugar entramos en la página web Curia, en segundo lugar vamos al formulario de búsqueda y en tercer lugar escribimos el identificador y descargamos la sentencia. Espero que os resulte de utilidad, gracias por vuestra atención.